Tengo frío No, pero yo no tengo tanto, ¿ya? Pero tendría que limpiar el roceo. Pero no te me pongas atrás, José, te voy a grabar para mandarte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Dice Toño, voy en tu auxilio, viejita mía. Ahora te subes en aquel tanque que está allá, Toño. ¿Ese es verde? También es para subirse ahí. ¿Eh? También es para subirse ahí. No, sí te puedes subir. Está seco pero tiene su atractivo, ¿verdad? Está un poco... Cárgalo, Toño, para que se baje. Sí. Pero déjame ver si está grabando. ¿Por qué?